Hola Aries, hoy es martes 21 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, tu signo es tenaz y esta cualidad te ayudará a preservar tu salud. Con constancia y disciplina, en tus tratamientos tendrás los resultados anhelados. No confíes nada en la memoria, anota lo que debes hacer y cúmplelo al pie de la letra. Así evitarás saltar dosis de medicinas y no te equivocarás en algo importante. Además, es un excelente ciclo si estás pensando en comenzar algún tratamiento de belleza. En esta semana, precisamente, todo lo que apliques a nivel de belleza tendrá un resultado todavía más positivo. En el aspecto económico laboral, combina tu tiempo libre con tus actividades de este martes y así podrás sacarle el mayor provecho a estos días de la semana. No te conviene dedicar tu tiempo de descanso a realizar trabajos demasiado fuertes, ya sea a través de hobbies o aficiones, pues te agotarías innecesariamente y no resolverías nada. Relájate y prepárate para la última etapa laboral del mes de febrero, que será de mucho movimiento. Es hora de comenzar a organizar tus tareas y tu mesa de trabajo. Y ahora en el amor, el planeta retrogrado que tienes hacia ti astralmente es Júpiter y precisamente cae en el signo de Libra. Significa que sientes la necesidad de intentar algo diferente en tu relación, poner las cosas más claras y explicar a la persona amada cuáles son tus problemas que aún no le has contado, tus necesidades y fantasías más íntimas. No esperes más. Recuerda que tú eres el número uno del Zodíaco. Disfruta de tu día, Aries. Hasta mañana.